Hola que tal amigos, como están? Espero se encuentren super super bien, bienvenidos a este tercer directo de FIFA 20 Ya puse en el título que voy a subir de división, entonces pues voy a estar aquí hasta que logre subir de división Para no decepcionarlos, entonces vamos a empezar Como saben en esta serie pues estamos tratando de avanzar lo mejor que se puede en Division Rivals en Ultimate Team Pero pues las cosas no han salido tan bien como esperaba, ahorita estamos en sexta división Pero espero, o bueno ya les prometí que ahorita vamos a llegar a quinta, tenemos que echarle muchas ganas Y les voy a contar ahorita algunas cosas que estoy haciendo con mi equipo Y pues vamos a empezar, primero tengo ahorita unos packs por aquí, que me gané en unos desafíos de creación de plantilla Entonces vamos a ir checándolos, que son, no son tan buenos, hay este mega pack que es más o menos bueno Estes son artículos, lo malo es que trae consumibles, entonces puede que no salga nada Y jugadores de oro de Electrum, yo creo que vamos a empezar con este de Electrum A ver que nos trae de buena suerte, voy a ponerle los audífonos para escuchar un poquito de esto Y a ver si tenemos suerte en estos primeros sobres Y en este no trajo nada bueno Ah no, si miren Mati, creo que ahorita están caros los jugadores de Liverpool Y pues listo, yo creo que vamos a darle Y todavía no me decido bien si las deleteras iban a ser Bardi y... ¿cómo se llama? King Pero pues los últimos partidos me funcionaron No, 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 no Uy, que mal pase dios Sigue adelante buena conducción Cool Nooo Nooo No puede ser nos acercamos nos acercamos no no puede ser vamos hay tiempo hay tiempo este equipo está muy bueno de la de la liga Santander si por fin Vardy 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 Uy de nuevo Vardy 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 ahí se viene la transición a toda velocidad emiso Frazer hasta el segundo palo va Frazer retrasado y gol ya este partido está yo creo que ha decidido vean ahí ya lo dejó solo y aquí viene Vardy contra Hernández ya yo creo que ya terminó este partido Sigurdsson ya veo a Walcott Walcott gol uy que golazo a poco me metieron un gol ni siquiera me acuerdo pero bueno pues ya se ganó un partido en este equipo pero es sumamente ganable no sé por qué tiene un lateral link este alemán que manera de hacer si lo clavan lo ganan den el palo uy primer rebotito del FIFA 20 y ahí estaba Sigurdsson uy otro rebotito pero ya ya y ya se la quitó vamos vamos mira que tira del cable uy ya se destapó el pistache y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 no que mal que mal pero bueno estaba Raúl tenía que meternos gol y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta portero no no ¿cuánta audiencia hay en este momento 10.000? casi 3 no un mancho solo te faltan 3 nada más y estoy aparte gol gol no 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 que mal ni hagas este no ya me encanta gol, 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 gol vamos, vamos chicos bien, 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 creo que ya tenemos hay que aguantar ahorita los y ya gané, creo que ya gané bueno, si es que no se me fue la conexión ni siquiera me fijé, sí, sí división, felicidades quinta división, quinta división lo logramos amigos, se los prometí, hoy íbamos a jugar hasta que estuviéramos en quinta división ya lo logramos, entonces vamos a dejar hasta aquí el directo del día de hoy espero les haya gustado amigos, ya saben no olviden seguirme mis redes sociales, vamos a empezar a hacer ya más contenido para el canal, también retos de fútbol otra vez, que pues ahorita por la presión que tuve no podía jugar pero pues ya vamos a regresar y pues vamos a dejar hasta aquí el directo del día de hoy, ya saben va a estar en la carpeta de directos y si no voy a hacer el pequeño resumen de todo ese camino en Ultimate Team y pues yo creo que mañana va a ser un directo largo, entonces espero me acompañen y por mi parte ha sido todo y nos estaremos viendo en los siguientes videos, adiós